hola y bienvenidos a los juguetes de maori hoy les tengo este increíble unboxing acá de mi nuevo escala de 1.6 acá doc ock de spider-man 2 este es de toys era y desde que lo vi me gustó mucho el diseño había visto otros reviews lo había visto cuando salió y no dije lo tengo que tener obviamente el personaje me gusta pero me gusta mucho todo lo que tiene el diseño del personaje es un personaje memorable e increíblemente interpretado por arfred molina y el día que anunciaron que él iba a regresar a la película spider-man 3 con tom holland dije no lo tengo a comprar y lo pedí ese mismo día esta caja está preciosa como pueden ver acá es una maravilla y bueno sin más espera empecemos con este unboxing y acá tenemos acá al doc ock de spider-man 2 de la película spider-man 2 y con este la figura escala 1.6 acá de toys era y abramos guau ahí lo tenemos al gran dog ock guau ahí está bien bien cool ah qué maravilla qué maravilla pero saquémoslo no se pueden apreciar bien vamos a sacarle y como pueden ver tiene acá varios accesorios pero ya se los voy a ir mostrando poco a poco pero empecemos con él empecemos con acá con el personaje de doc ock para que es serio y ahí está él vamos a acomodarle ahí los pies y mira vienen con dos ya que es dos tipos dos ya que es bueno este es un green coat ahí está él no guau la figura está bien 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 chévere y como siempre acá tenemos varios tipos de manos o déjenme mostrarle los demás accesorios vamos a empezar acá estos son los tipos de manos que tiene tiene que para cambiar a ver esto esto es parte de su stand del jug de su stand y acá tenemos a parte de sus de sus brazos acá de sus tentáculos de fierro que es una cosa que mucho me llamó la atención porque son very bending se doblan y se pueden acomodar a diferentes posiciones es una de las cosas que mucho mucho me llamó la atención de acá y bueno obviamente el diseño del personaje siempre ha sido increíble pero guau ahí están las cuatro y acá tenemos obviamente su stand también que dice de ok y mira acá tienen las bolsas de dinero como que salen las películas que bueno sería que se tuvieran dinero para comprar más hot toys y otros vienen con cuatro y acá están los demás los demás tentáculos qué nice qué nice me encanta me encanta me encantan esto si no me equivoco es parte del parador esta es parte del parador y esto ayuda esta versión obviamente viene con esto si no me equivoco es para que ayude al personaje a pararse bien a pararse mejor porque bueno las tentáculos me imagino que agrega un poco de peso que en verdad no son muy pesadas verdad son un poco light son bien suaves pero de igual agrega peso y obviamente sin el parador no creo que se pueda parar bien se estuviera cayendo para un lado o para el otro y bueno eso es un detalle muy bueno acá de la gente de Toys Era que le pongan eso se le aprecia entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle acá estos bad boys acá al personaje de Doc Ock acá a Alfred Molina y vienen ya vienen ahí con estos pegs acá es perfecto perfecto que ya tenga esto como me encanta me encanta eso y ahí lo tenemos a Alfred Molina como Doc Ock que belleza me encanta me encanta es exactamente lo que quería exactamente lo que yo había visto y lo que me imaginaba es increíble sin el parador que viene no está bien difícil que se pare se paró ahí con mucha suerte qué chévere qué chévere hay una cosa que me olvidé mostrarles es otro accesorio que viene y son estos gargles a ver ahí lo pueden ver ahí está entonces lo vamos a poner con mucho cuidado hay que cuidar nuestros nuestros toys porque en verdad no son baratos es increíble no estos brazos definitivamente hacen al personaje me encanta mucho el detalle del traje es muy bueno el material me gusta bueno aunque este material de acá he escuchado que como que se puede gastar y se puede pelar pero bueno cada vez hay que cuidarlo voy a tener que ponerlo ahí en su vitrina para que el polvo y cualquier cosa no le afecte mucho y bueno no sé si ahora le voy a cambiar las manos por ahora porque en verdad este personaje no no necesita ni un weapon nada puede agarrar las cosas con sus tentáculos y entonces le vamos a poner acá las bolsas de dinero una y dos y como pueden apreciar estoy usando los brazos de la parte de abajo para que se sostenga es algo que que vi que alguien estaba haciendo también lo mismo y ahí lo tenemos que maravilla se mueve bien obviamente el traje no permite no va a haber algo de dificultad para moverlo en algunas posiciones pero no está increíble oh no el dinero y acá lo tenemos acá al Doc Ock escala 1.6 de Toys Era esta es una versión Unlicensed que no ha sido licenciada por eso no le pueden llamar Doc Ock le llaman Ock The Ock no no tienen permiso para usar el nombre pero bueno sabes todas estas compañías lo hacen y compiten compiten porque es algo que se vende este diseño está espectacular me encanta todo el detalle o algo que no le mostré es como como acá se abre este jacket y puedes mostrar acá el el plate donde va obviamente en la película acá es donde se conecta para la parte de atrás acá las los brazos de metal los tentáculos y como les había dicho esto viene con un parador y viene con más manos para cambiar son los los detalles los accesorios la ropa está increíble esta tela me gusta mucho bueno lo único que me preocupa es esto este tipo cuero que que se puede gastar se puede pelar pero bueno tendría que cuidarlo y bueno si tengo que comprar algo de repuesto lo tendré que hacer viene acá también con sus gargoles es un diseño espectacular muy muy buen trabajo de la gente de Toys era no no me puedo quejar es una maravilla es uno de mis de mis favoritos de todas las colecciones que tengo hasta ahorita yo creo que yo creo que los considero uno de mis favoritos en mi top definitivamente mi top 5 y no necesariamente porque es un uno escala uno 6 es todo bueno es el detalle de la cara se parece al actor a Alfred Molina que como les había dicho va a regresar y por eso lo decidí comprarlo acá pero no esto me enamoré de estos estos tentáculos estos increíbles y bueno la película ustedes ya saben no les puedo repetir la película es increíble es una considerada una de las mejores películas de superhéroes quien se puede olvidar de esa escena en el tren y bueno como este personaje sacrifica al final para salvar a Spiderman y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty hasta la próxima a Spiderman